Me he ratificado todo ante el juez. ¿Pero por qué? Me han dejado muy claro que ir contra Ordoñez habría sido inútil. Se ha cubierto bien las espaldas. Siento que esto haya acabado así, David. Sabía lo que me exponía cuando decidí tirar de la manta. Pero tú me prometiste que haría... Y cumpliré con lo que te dije. Tendrás la mejor defensa. Vamos a reducir tu condena. Irene, eres la única persona que no me ha fallado. Y no voy a fallarte, no te va a faltar de nada, te lo prometo. Confía en mí. Pero no has venido aquí solo para preocuparte por mí, ¿verdad? Temes que te involucre ahora que todo ha acabado. Tranquila. Ordoñez nunca sabrá que planeamos esto juntos. No voy a estropearte tu venganza porque también será la mía. Se lo dije ayer, que tarde o temprano la vida le pondrá en su sitio y caerá. Ojalá. Y yo solo espero tener un asiento en primera fila para poder verlo. Sabré recompensarte, David. Tendrás una importante participación en la empresa. Gracias. Y conseguiré que Ordoñez acabe donde se merece. Pudriéndose en la cárcel. No le subestimes. Es capaz de desviar cualquier ataque y volverlo en contra de sus enemigos. No te preocupes, sé cuidarme de mí misma, llevo mucho tiempo haciéndolo. Escucha, es un rival muy poderoso y es posible que necesites ayuda. Tienes donde apuntar. Llama a ese número si lo consideras necesario. Es de alguien a quien defendí una vez. Se llama Roque. ¿Y cómo puede ayudarme? Hace todo tipo de trabajos. Lo que haga falta, ¿me entiendes? Tengo que irme. No voy a abandonarte. Aunque todo haya salido mal, cumpliré mi parte del trato. Yo también.